Bienvenidos a un nuevo video de RecoFishing Después de mucho tiempo, MUUCHO TIEMPO Me adiviné a hacer videos otra vez Vinimos a hacer ultralight con mi amigo Ale Estamos pescando en una laguna Metacucharita y señores chicos Estamos teniendo algunos piques Ahora les vamos a mostrar algunas imágenes A ver si podemos sacar alguna Ya tuvimos 5 o 6 piques Así que bueno, ahora les voy a mostrar El esta con una cucharita Debe ser numero 0 o numero 1 Y yo estoy con un pequeño Rapalita Y estamos probando Son las... Estamos con doblete De doradito Con cucharita Con ultralight Ultralight Vamos a lanzar y vamos a largar Que linda pesca Recién llegamos Y ya estamos... 10 minutos hicimos nomas Ahora les voy a mostrar como estamos pescando Que es lo que estamos haciendo Y las cañas que estamos utilizando Ahora cuando tomemos uno... Uno mas tienso Vamos... Vamos a hacer suel y vamos a largarlo ¿Qué crees acá? ¿Hacemos competencia? Si Vamos uno a uno Hoy vamos a sacar 15 cada uno ¿15 cada uno? Uh, bueno... No se si tanto pero... Sí, hoy vamos a sacar 15 cada uno Va al agua ¿Vamos juntos al agua? Acá, voy voy Tiralo no Acá vamos Uno al agua Y acá va el otro al agua Ahí se va Están soltando Bien amigo, bien, bien, bien Esperá, vamos a ponerlo más picante Vamos a hacer una competencia Mira... El que le gana al otro Elige cualquier señal de la caja Del otro Cualquiera, eh Listo ¿Vale? Dale Vamos uno a uno Para ponerle más... 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 Más picantona la cosa Bueno Así comenzamos Un nuevo video de Recofishing Después de mucho tiempo Eh... Extrañaba hacer el video Así que bueno Vamos a volver Vamos a probar Vamos a ver 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 Eh... ¿Cómo es? Parece que hay bastante actividad Vamos a ver si podemos Seguir sacando Así que bueno Ahora le contamos Qué es lo que sucede Nah... Nah... Mirá esto Ahí está grabando Está grabando la cámara Nah... ¿Qué es eso? Está doradito No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 Está grabando ahí Sí No, no, no No, no 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 Así que pueden, se nos pueden engañar y pueden ser que no sean las jardinas que vemos, ¿no? Pero mirá lo chiquitita que son. Están dejando todo, están en el acero ahí. Tiene la vida de los niños, no tiene la vida de los niños, no tiene la vida de los niños. ¡Mira, San Pedro! ¡Mira, San Pedro! ¡Mira, San Pedro! ¡Mira, gente! Un hermoso San Pedro. ¿Hermoso? ¡Mira! ¡Ah, está congelado ya está! ¿Qué opinás vos, amigo? Vamos dos a dos. No sé, acá tenemos que... Bueno, vamos a desansonarlo y vamos a sacarle una foto. ¡Lindo San Pedro, amigo! ¡Qué hermoso San Pedro! ¡Hace mucho nos sacamos San Pedro! O Cabeza Amarga también le suelen decir en alguna zona. Va el agua. Esto va dedicado para el grupo de amigos ahí que están en Whatsapp, Tati Fishing. Estaban hablando ayer de San Pedro. Estaban en los colores. ¡Lleva el agua! ¡Chau, amigo! ¡Lindo que se me picaba a mí después! ¡Ah, eso no valía, eh! Bueno, seguimos con el concursito acá. A ver quién se ha llevado el señuelo. Vamos dos a dos. Vamos a seguir caminando y explorando. Ahí tenemos unas... 15 cada uno. ¡15 cada uno! Bueno, si vos decís... Y me quedo corto. Para mí. Vamos dos a dos ahora. Así que bueno, vamos a seguir. Bueno, estamos cambiando. Vamos a ir a probar otras... Otras zonitas. Vamos a tener que caminar un pedacito nomás. Tenemos varios lugares para... Hasta nos siguen los... A las vacas. Los ganados. Eh... Hace mucho... Queríamos probar esta pesca con... Con Ultra Light. Antes la hacíamos, pero con los equipos de bait que eran medio pesados, entonces no íbamos... Literalmente no sacábamos ni... Para megar. Pero bueno. Lo encontramos ya. Lo encontramos ya. Lo encontramos. Sabemos más o menos ahora... Cómo es la... La onda. Mira ahí. Mira ahí cómo saltó. Probable ahí. Pique en vivo. Vamos a ver si... Si pasa. De acá lejita te filmo yo. ¡Epa! ¡Epa! Epa. ¡Epa! ¡Epa! Ahí está. Ahí se lo dio arriba. Les comento, hace mucho frío Yo, vamos a ser honestos Yo no le tenía nada de fe Él insistió, él fue el culpable Lo sigue, lo sigue, lo sigue ¡Ay! ¡Opa! Bueno, voy a pescarlo también Porque me estoy agarrando, me estoy agarrando una abstinencia ahora ¿Sabes cómo grabar? Tiro Relatalo, amigo Relatalo Vamos a empezar eso ¿Quién quiso no venir? Yo, yo, yo fui Y mirá lo que estamos sacando Mirá lo que es San Pedro, chicos Dorado a cantidad Acordate, 15 cada uno Ya vamos, 3-3 ¿2-2? 3-3 No, 3-2 Ah, claro, vos sacaste el chiquito Ajá, sí, tiene una roja Acordate, un señuelo por casa Ajá, sí, dale, dale Mirá por dónde está agarradito Hermoso, bichito Bueno, vamos a sacar unas fotos Y al agua Bueno, se desanzuló ahí Sacamos unas fotito Vamos a pasar Hacer la devolución Cuidado que tiene las chusas arriba, las puntas Bueno, me voy a dejar, saca las fotito Olvideíto Miren lo que es ese bichito Vamos al agua Si no me caigo, ¿no? Bien, amigo Bien, amigo 3-2 me vas ganando Acá va a tener razón, mal, Ale 3-3, doradito Con la cucharita Vamos a sanzularlo y vamos al agua de vuelta ¿Otro? Casi, 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 casi la paga por el lado Sí, bueno Vamos a sanzularlo ¿Cuánto vamos? 4, 4? 4, eh, sí Te lo voy a repetir en todos los videos 15, 15, claro Va el agua No llego, no llego, perdón, perdón Ale Comentame el equipo que estás ocupando Estamos ocupando ahora, los dos Estamos ocupando el equipo de ultralight Yo estoy en una A95, una Suri 6, 12 libras Y un equipito 500 ¿El reel? Este me parece que es una Quantum Este es un Quantum Equipo ideal para pescar con señuelitos chicos Cucharita Que vos con la modalidad de bike No la podés hacer porque no llegás Y no le podés traccionar Y tampoco disfrutar la peja Lo que estamos disfrutando ahora Que es extraordinario Es genial Bueno Vamos a seguir probando Vamos a empezar a caminar ya Porque estamos quedando en un solo lugar Y bueno Así que vamos a seguir probando Además Si no me caigo A ver Bloopers, bloopers No, no, no me caí, no me caí Bueno Vamos a seguir caminando Doradito 5 a 3 Está en agua Si, está re transparente Vamos a filmarlo un poquito ahí Lindo este, eh Está lindo Esa tiene colorcito Una hermosa pesca con doraditos Este si se me escapa Está documentado Ah, este no es 40 si se te escapa Mirá Este está más con colorcito ya es Si, este ya está un poquito más lindo Miren las cucharas que estamos usando Esta es una cuchara Uno o cero Una Uno creo que es La que yo tengo Chiquitita Que esto con una cañita de bike No lo tirás Y la pesca es Hermosa Vamos a sacarlo con cuidado Creo que Está Una pinza chiquita Para no lastimarlo tanto Ahora cambiamos Y vinimos a un arroyito Estábamos pescando en aquella laguna Venimos a jugar a devolucionar ¿Largar o no? Casi ya no puedo Chau amiguito Mirá A ver si puedo bajar acá Seguimos Con más pesca Otro doble tema muchachos ¿Cuánto ibas vos? Ahora 6,4 6,4 6,4 Acá Encontramos un pocito Un poquito más cantidad Y mirá los portesitos Un poquito más grande Debes tener 200 gramos Es como mucho 200, un llaverito Así que bueno Vamos a seguir pescando Va el agua Ahora es un solo el mío Y va el mío al agua también Ya no sé cuántas veces van Vamos 6,6 Ahora 6,5 Ah, 6,5 Vamos a buscar tu propiedad 6,5 Vamos a hacer un cambio de señuelo Porque ya Ya es muy alegoso Ya es demasiado Pero vamos a elegir uno entre los dos Dale Yo elijo el tuyo Y vos me elegís mi señuelo Dale, dale Hacemos lo difícil o no Porque ya estamos con mucha cantidad Ya Sí Vamos a desanzularlo Y va el agua también Bueno Bueno, terminamos tomando unos mates, de desayunar algo, vamos a empezar a caminar a ver si encontramos algunos un poquito más grandecitos. Los tres vinimos a esta zona, pero no pudimos caminar mucho, así que ahora vamos a tratar de pasar donde pescamos el otro día. Uy, perdón. Donde pescamos el otro día y lo vamos a probar. Vamos a ver si hay más doradito, algún San Pedro más, o alguna otra especie. Podemos llegar a ser al palometita o algo de eso. Pero tenemos que ir de desayunar. Ya, ya. Así que bueno, vamos a ver qué le podemos llegar a mostrar. ¿Cuántos más habíamos sacado? Yo grabé hasta el 7 tuyo. En total estamos con 17 pescadores. Él sacó 10 y yo saqué 7. Así que bueno, vamos a ver. Cuárrense ahí. 15 cada uno. Esto lo hicimos en una hora. Ajá. Y faltan 4 horas más que tenemos. Así que bueno, vamos a probar. El octavo, el octavo mío. Recién hicimos el videíto del mate. Vamos a proceder a devolverlo. Es una locura esto. Es una locura. Por ahí no grabo todos los pesques que estamos sacando, pero... Es mucha cantidad. Igual después voy a hacer un videíto de la caña con que lo estuvimos pescando y eso. Así completamos un poquito más el video. Y bueno, vamos a ver quién gana. Mirá. Pará. Pará. Yo, yo... Mirá. Encontramos... Creo que un lugarcito no especial. Hiper especial. No vamos a volar más. No, eso no más. Mirá. Ahí tocó. Ahí tocó. Ahí. Vamos a otro, vamos a otro. Ahí está. Está lleno muchachos. Llenísimo. Cuidamos esto. Pero vamos a cuidar. Cuidamos esto. Pará. Ahí está. Bueno. Otra especie nueva. Dientudo paraguayo, les suelen decir acá o Dientudo. Linda medida. Espectacular. Con cucharita blanca. Un poquito más pesada. Cambiamos el lugar hoy. Ahora. Así que bueno. Vamos a seguir intentando. Una fotito y al agua. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren muchachos, con lo que saqué, este dorado. Brúm. Y me cortó encima, justo lo alcanzás acá. Ese tiene casi un kilito Ya 800, 900 gramos Que emoción Ya casi por terminar la jornada Ya tenemos que ir, ya tengo que trabajar Vamos a dar finalizado el video con este hermoso dorado Habremos sacado en total doradito 40, 50 dorados Este es el más grande Con un tralike, una cosa de loco Sin palabras Vamos a sacar una foto y vamos a devolver Y seguimos con el video Bueno, va el agua Después de la foto Le doy un besito Chau, amigo Y así Nos despedimos el día de pesca Vamos, carajo No, 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 no Gracias.